Y de la calle el éxito, R.B. Music, Nacha Dami Me miraste con carita de deseo, tus ojitos me gritaban dame un beso Y el antojo se notaba en tu cuerpo, el alcohol nos inducía sin respeto Paso con una seña pa' entendernos, y discretos dijimos algo Cuando dimos esa noche en secreto, pues el que come callado dos veces puede hacerlo Rápido estorimos la ropa, me ganaba el deseo, ahí en mi troca Te hice el amor sin censura, teníamos ganas de perder la colidura El aroma de tu piel en mi cuerpo, saboreando el momento Ay que rico fue, coméranos a besos Rápido estorimos la ropa, te ganaba el deseo, ahí en mi troca Te hice el amor sin censura, teníamos ganas de perder la colidura El aroma de tu piel en mi cuerpo, saboreando el momento Ay que rico fue, coméranos a besos La mente a ti y acotarte, teníamos ganas de perder la colidura No se volvió, a sacudarte, teníamos ganas oral Lo que agüedió Server, se犯 ganas de perder la colidura Al пос lo que le dijo, seguidarte, tenías de perder la colidura Y acá te iba a hacer, tenías de pasar